Hola amigos lindos, bienvenidos una vez más a Español con María. Hoy es sábado y como todas las semanas tenemos la palabra de la semana, pero antes de elegir cuál es la palabra, bueno quiero contar que esta semana fue muy loca aquí en América Latina, en México sufrió un temblor súper fuerte, el huracán María arrasó con todas las islas del Caribe y están pasando por un momento muy difícil muchas personas, afortunadamente en Colombia no hemos tenido problemas pero de verdad pues quiero mostrar mi solidaridad hacia todos los damnificados y quiero decirles a ustedes que si quieren apoyar a los damnificados del terremoto o del huracán María o de cualquier otro de los huracanes hay varios links en Google para poder apoyar a UNICEF, al mismo Google que está recolectando dinero y ayudas y a los bomberos de México que están ayudando con el rescate. Acabando estos anuncios parroquiales también quiero decirles que no todas las marías somos tan terribles como el huracán que pasó y vamos a elegir la palabra de la semana, así que me voy a elegir el libro al azar que la biblioteca nos muestra para hoy. Bueno el libro que nos salió se llama En qué momento se jodió Colombia y es de la editorial Oveja Negra, no dice quién es, ah ok, son varios autores. Aquí es joder, es un verbo informal y vulgar que aquí quiere decir que en qué momento se dañó Colombia, en qué momento el país se nos salió de las manos y el futuro no llegó tan bien como se esperaba. Vamos a ver cuál palabra nos sale y nos salió la palabra Valderrama, Valderrama es un apellido, vamos a buscar otro. Condiciones, ¿listo? Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a buscar el significado de la palabra condiciones. Vamos a buscar por la C a condiciones. Condicional, condicionado. Ok, condición, que es el singular de condiciones, la palabra condición tiene 11 significados según este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a leer los tres primeros de los significados. Condición es la índole, naturaleza o propiedad de las cosas. Es también el natural carácter o genio de los hombres. Tercer significado es un estado, situación especial en el que se haya una persona. Vamos con una ñapa de significado más. Ñapa, para los que no saben, los invito a que todos los miércoles en Facebook y en Instagram sigan las publicaciones de Hablado de Calle, donde les comparto algunas palabras del eslanco, del argot de América Latina. Y ñapa la decimos en Colombia y en este momento no recuerdo en qué otros países para referirnos a eso extra que se da gratis. Por ejemplo, cuando vas al mercado y compras fruta, le pides a la persona la ñapa para que te regale más. Entonces yo les voy a regalar hoy el cuarto significado. Dice, calidad del nacimiento o estado que se reconocía en los hombres como de noble, plebeyo, libre o siervo. El libro donde abrimos dice, en tales condiciones, no sorprende que el énfasis de la carta se centrará en el fortalecimiento de la unidad nacional. Cuando dice condiciones, en este caso se refiere como a los elementos que hacían parte de la situación presentada. En este caso dice, por ejemplo, eran incipientes las exportaciones del país, que nuestra economía estaba basada en la quina, café y tabaco, que los ingresos fiscales de la nación eran 70% provenientes de las aduanas. Esta situación eran las condiciones en las que estaba el país, digamos, lo que definía la naturaleza del momento en el país. Bueno, espero que hayan aprendido una nueva palabra hoy y por supuesto que nos vemos la próxima semana con la palabra de la semana. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube para que no se pierdan ningún video. Y muy muy pronto les voy a tener una novedad en mi sitio web. Nos vemos después. ¡Un besito!